¡Adelante! Toda una fiesta deportiva se vivió en la institución educativa rural Valentina Figueroa Rueda con el torneo Intercedes, un encuentro deportivo que permite compartir momentos y experiencias entre alumnos y docentes. Este año presentamos una propuesta para realizar un torneo Intercedes, inicialmente pues lo estamos haciendo de fútbol de salón, la idea es que tengamos una integración de nuestros estudiantes y de varias sedes. Son una forma de conectar a la institución en sí, porque la institución no solo es la sede principal, sino las 11 sedes que tenemos. Esta es la segunda fecha de este torneo realizada en la sede principal, la primera se vivió en la sede Penderisco, la próxima será en la Esmeralda, fomentando así el deporte de una manera recreativa y competitiva. En el mes de noviembre vamos a tener otro encuentro en la sede de la Esmeralda y luego finalizaríamos con la final en noviembre ya en las últimas semanas de clase de los muchachos. Se saca un día para estos encuentros deportivos. Es muy chévere porque conocemos a más compañeros y no siempre vamos a estar en una aula, porque también debemos hacer deporte. Bueno, porque estamos fomentando más el deporte, que no se vaya a acabar, porque hay veces que juegan unos dos torneitos y se acaba. Fútbol de salón femenino y masculino se enfrentaron, no solo con el fin de hacer deporte, sino de medir capacidades y así conformar el equipo anfitrión que representará a la institución en los torneos del municipio y por qué no llegar a departamentales juveniles.